Y los sistemas que se van a crear son multi-monetarios, canastas de moneda. Y no hablemos del mundo de las criptos, que nosotros iniciamos ese camino y tenemos que retomarlo, porque un grupo de bandidos y ladrones destruyeron el camino de las criptos, pero ya lo vamos a retomar. Yo eché un cuento la otra vez porque nos pasó. Le pasó una persona muy cercana a nosotros, hace dos años fue, en el 2022, tomando un taxi en Maracay. Iba a pagar el taxi y el señor le dijo, ¿en qué lo quiere pagar? Y tenía ahí, tres criptos, dólar, euro y bolívar. Y la persona eligió por lo que quería pagar. Y yo pensé, mira, eso que le pasó a este muchacho nuestro, eso, creo que así va a ser el mundo del futuro. Y para que ese mundo, cuando llegue, no está negado la existencia de las monedas nacionales. Todo esto yo lo lanzo para el estudio, para la reflexión y el perfeccionamiento de nuestros sistemas monetarios y cambiarios y financieros. Pero la fortaleza de nuestra moneda será proporcional a la fortaleza de nuestro aparato productivo, de nuestra economía. Así de sencillo. Y así será respetada. Cuando ingresemos a los BRITs y estemos en el sistema monetario, multimonetario de los BRITs, podrán respetar a Venezuela si tenemos una moneda sustentada en la verdad productiva del país. Gracias.